¿Vas a estacionar el auto? Pero en Recoleta no puedes estacionar en ningún lado prácticamente. Y te lo sacan a la grúa, te cobran una fortuna. Está bien elegido este lugar para el móvil, porque es un barrio donde no puedes estacionar en ningún lado. Y si no, tenés que buscar obviamente estacionamiento. Y la noticia es que tenés que desembolsar más dinero. Escuchame, a ver, ahí está José Fulugonio trabajando. ¿En qué zona está José? ¿En qué calle? Hola Sergio, buen día. Hola Roxy. Estamos exactamente en Peña, al 2300, Peña y Ascuénaga, en el barrio de Recoleta, donde hay una de las pocas cuadras en la que se puede estacionar, como decía Roxy, con el sistema de estacionamiento medido en la calle, en vía pública. Es decir, con lo que antiguamente eran los parquímetros, ahora ya parquímetros no hay más en la ciudad de Buenos Aires. Ahora están en algunas esquinas del sistema de estacionamiento medido las tiqueteadoras. Uno viene, saca el ticket por el tiempo que estipula que va a estacionar y puede dejar el auto en vía pública, en lugares donde está permitido con este sistema. Ahí, por ahora, hay 4000 lugares únicamente en Capital. Hablamos básicamente de los barrios de Recoleta, Balvanera, Retiro y parte del centro, también parte de San Telmo. La idea de la ciudad es extenderlo a 86000 lugares, llegando a barrios, llegando, por ejemplo, a Caballito, a Flores, a Villurquiza. Pero esto está trabado en la justicia ya desde hace tiempo. Se votó una ley en la legislatura, pero está judicializada. Lo mismo que el sistema de las grúas. Las grúas tienen el contrato vencido desde 2001, pero siguen prorrogándolo a partir de reclamos judiciales que están haciendo. Pero ¿cuál es la noticia hoy, Sergio Roxy? Que aumentó, aumentaron, por un lado, el estacionamiento medido y el acarreo. Es decir, cuando la grúa te lleva el auto. Eso ya aumentó. Y además, aumentos que se vienen a partir de fines de junio va a aumentar. El taxi en la ciudad de Buenos Aires y la BTV. Vamos a lo que ya aumentó, el estacionamiento medido, el antiguo parquímetro. José, mira, eso que está mostrando la cámara es el aparatito, ¿no es cierto?, para poner las fichas. El tema, muchas veces uno no encuentra esta máquina que vos estás mostrando en imágenes. Y muchas veces no se consiguen las fichas. Hay que recorrer un kiosco, preguntás en el kiosco, el kiosco te dice que no sabe. El otro señor que... La verdad que hace falta más información y más bocas de expendio de estas fichas. Porque se hace muy difícil. Mirá la novedad, Roxy, ahora. Las máquinas aceptan monedas de 10 pesos, de 5 y de 2 y de 1. Antiguamente aceptan como máximo monedas de 1 y monedas de menor valor. Ahora, hay mucha gente que tampoco sabe que existen nuevas monedas de 10 pesos y de 5 pesos, que son monedas plateadas. Y que son más prácticas para este sistema. Porque si vos querés dejar el auto 4 horas, por ejemplo, que es el máximo permitido. Antes había que poner 40 pesos, 40 moneditas de 1. Ahora habría que poner 52. Había que salir a la calle con una bolsa de monedas. ¿Quién anda con 50 moneditas de 1? Claro, no. Es re poco práctico todo, la verdad. Bueno, pero ahora aceptan... Claro, con la sube. ¿Por ejemplo? Sí, o directamente por mensaje de texto, como en La Plata, por ejemplo. Pero ahora aceptan monedas de 10 pesos. En San Martín también se acepta con mensaje de texto o en algunos kioscos. Directamente uno paga, por ejemplo, en el kiosco y te emiten el ticket. Y después también hay muy pocos lugares. Si conseguís una... Y hasta 4 horas te permite, creo, la ticketora. Hasta 4 horas. Sí. Hasta 4 horas es lo máximo. Y también hay, por ejemplo, aquí abajo indican la dirección de los kioscos donde se consigue. Donde estamos nosotros, a una cuadra y media, en Peña, al 2100, hay un kiosco que vende los cosplays. Ah, bueno, encontré justo. Y a veces no funcionan, ese es otro detalle. Y a veces no funcionan. Conseguiste lugar y te fuiste a buscar, sonaste. Bueno, yo tenía entendido que si no funcionaba la etiquetadora... Si no funciona la etiquetadora, no corresponde multa en ese lugar. Por lo menos, es un trascendido, es un entendido. Mucho dejan el cartelito en el... Ah, si no funciona, es un trascendido, pero no tenemos la seguridad de que se lo hacen. Y además, ¿cómo lo pruebas? La verdad que no. Claro, no puedes probarlo. Bueno, vos sabés que cuando voy a la radio, que tomo, vengo por Redona, agarro Ecuador, y en Ecuador, todos los días... Esa zona también es brava. Todos los días, 5 menos 10, aparece la grúa levantando un auto. Y cuando la grúa levanta un auto, el resto de los autos no pueden avanzar. También. Y te quedás parado, y yo voy, quiero justificar, che, llegué tarde porque me paró la grúa, un día te lo banca. Todos los días, ahora no voy más por ese lugar, pero es increíble. Y todos los días a la misma hora va a la grúa y siempre te termina levantando un auto. Y la verdad que lo lastima, digo, a veces lo mueven de tal forma que hasta lo pueden romper, ¿no? En fin. Bueno, Sergio. Sí. Recordemos que sos, si tenés, sos uno de los automovilistas de esos autos, valía 1.400 pesos, ahora aumentó también el acarreo. Ahora cuesta 1.800, aumentó un 28,5%, que es la segunda parte de la información que teníamos que dar, ¿no? Aumentó el parquímetro, aumentó el acarreo y en junio también aumenta la BTV un 19% y los taxis en la Ciudad de Buenos Aires en junio aumentan 16%. Bueno, y también falta señalización en los barrios, en estos barrios tan complicados para estacionar. Señalización, los carteles que sean legibles, que estén en los lugares correctos, que estén grandes, que se puedan ver. No para mí, que gracias a Dios veo bien, pero para la gente que por ahí no ve bien. Y además los carteles, faltan carteles de señalización. No sabes si en una cuadra se puede estacionar, si no se puede estacionar, no te enteras de nada. Acá, oye, escribo algo interesante que tiene que ver con el tema de las apps. Digamos, no puede haber una app que directamente vos, a través de la app... Como con las bicicletas, digamos, la P. Que la tarjeta de débito te lo debite. En un montón de lugares del mundo, incluso lo estaba diciendo también en La Plata, vos te bajás una aplicación o solamente comandar un mensaje de texto y el número de la calle o el número de cartel, vos ahí ya estás registrado y estás pagando por momento. Incluso la aplicación te dice cuánto tiempo te queda para estacionar y todo eso. Se puede simplificar. Sí, la verdad que sí. Claro, porque la idea es hacer las cosas bien, es pagar lo que corresponde. Servicio, ¿no? Pero si vos tenés que estar dando vueltas, buscando un kiosco, por una ficha, por el... Quedó viejo ya, para la ciudad. Quedó viejo. A ver, Fer. Complicado. Vos tenés ahí la placa armada, ¿no? Con los datos. Exactamente, unas plaquitas que preparamos a ver si realmente se puede modernizar esto. Sería un golazo para facilitarnos a Tobis que no sea tan complicado. Bueno, el acarreo, lo que decía José recién, pasó de 1.400 a 1.800 pesos. Por eso, más allá de que hay que cuidarse en donde uno estaciona, donde no, lo que dice Roxy también, a veces las calles están mal pintadas o no sabés si es amarillo, si es un amarillo que se despintó, si es que modificaron la calle, bueno, etcétera. Parquímetro de 10 a 13 pesos por hora, lo dijimos recién, con esta tiqueadora, hasta 4 horas. Imagínate poniendo las moneditas de 1 peso o poniendo la fichita que te venden en el quejo si es que la conseguís. Gracias. 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 Gracias.